Perfecto. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33, mensajeros del ALBA. Hoy nuevamente por aquí, por la casa, a nuestra querida amiga Edith. Estábamos recién con Edith ahí tratando de solucionar un problema. Quisimos hacer algo en vivo, pero no hemos podido. Un poco complicado este tema de Zoom. Estamos recién, bueno, primera vez que iba a ser un en vivo yo en realidad. Estamos aprendiendo. Pero bueno, a la próxima va a funcionar. No me ha dicho uno en vivo, así que no pasa nada, Pablo. No pasa nada. Luego aprendemos y lo vamos a hacer muy bien. No pasa nada. Bueno, dice todo como decían las indicaciones, pero al parecer no, no se pudo. Bueno, quería Edith, ¿qué va a pasar el 26? El 26, qué locura, ¿verdad? Fíjate que no he visto ninguno de los videos que han posteado, que han dicho que no sé qué, porque yo me baso mucho en mi propia experiencia, Pablo. Y ahí por ahí tú tienes esa foto que para mí es un par de aguas impresionante. Te voy a decir por qué, Pablo, porque esto sucedió desde el año entre el 2015 y el 2018. Pero hasta el 2018 yo hice pública esta foto y hablé de esta experiencia, esa foto, afuera de mi casa, con estos ojos o alas de ángel, como ustedes le quieran llamar. Y de hecho, en medio se ve el árbol como si fuera un águila, pero ahí no había un árbol. O sea, eso es lo extraordinario, ¿no? No había un árbol. La nube, increíble la forma que tiene. Pero eso fue para mí una confirmación preciosa de estos seres. De hecho, recordando ahorita que estábamos hablando fuera del aire, lo acabo de compartir por mi página de Facebook, esa experiencia que la tengo, la grabé hace tres años. Y se trata de eso, de que yo estaba en la cocina preparando cena, entonces mi hijo me jalaba para ver una película y yo no tenía ganas, no podía, estaba ocupada. Y él me dijo, mamá, mamá, mira, bueno, para hacerlo breve, él me dijo, es una película que se llama Arrival. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Arrival, la llegada de qué, de quién, ¿no? Yo así como con ansiedad a ver que yo estaba cocinando, o sea, entonces él me dijo, de unos extraterrestres que van a bajar y quieren contactar con un humano. Y yo le dije, qué raro, yo no tengo tiempo para eso. Yo no pensaba en extraterrestres, Pablo, para nada. Entonces luego sigo yo cocinando y luego viene mi esposo desde el otro cuarto y me dice, ven, 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 quiero que veas una película, una película conmigo. Y luego, ¿qué película? Y me dice, Arrival. ¿Cómo que Arrival? ¿Tú estás viendo la misma película que William? Y lo le gritó a mi hijo, hey, ¿qué pasa? No, esta película, me dice mi hijo, es la más, me dice, es la nueva. Yo fui a ver el cuarto y dice, él está viendo la nueva. Yo quiero que, ¿pero qué es eso? Pues un extraterrestre que no sé. Ay, no, 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 ya déjenme hacer. Yo no puse atención, Pablo, muy despistada a veces soy. Se me hizo raro, seguí en la cocina. Entonces de repente algo, sentí una impresión muy fuerte y vi la hora en el horno de microondas. Decía 5.55, en la estufa 5.55 y en mi celular 5.55. Sentí un estremecimiento y escuché muy clarito que me dijeron, sal afuera. Y cuando salgo afuera, veo eso en el cielo. Yo me quedé pasmada, yo estoy parada en mi camioneta, tiene un golpe, acababa yo de tener un accidente. Por eso no tiene la parte de atrás, estaba en la agencia. Pero yo estaba recargada mirando eso y empecé a llorar, Pablo, de una emoción enorme. Pero te estoy hablando de cuántos años atrás, ya estamos en el 2022. ¿Cuándo fue el 2018? 19. Sí, fue en esas fechas más o menos. Sí, yo me acuerdo, me acuerdo cuando me enviaste esa foto. De hecho, yo lo platiqué primero con ustedes en WhatsApp y hasta muy después yo me animé a grabarlo. Entonces, pues para no acepte la historia más larga, Pablo, Arrival, la llegada. Entonces, ya sabes, mi amigo, el que aparece de repente, que yo sé que no es humano, le dije, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Quiénes son? Y le enseño la foto y me dijo, wow, me dijo, son ellos. Y le dije, ¿quiénes? ¿Quiénes? Y él me dijo, los de aspecto felino, los felinos son una raza muy evolucionada. Y es todo, o sea, no más. Y yo me quedé, ¿qué es eso? Y ya fue cuando yo empecé a ver manadas de leones que me seguían y todo ese rollo, Pablo. Pero ya para no hacerte la historia más larga. Bueno, aquí dice un dato muy interesante, Pablo. No sé si tú quieras hablar de esto. ¿Qué es lo que va a pasar este 26 de julio? ¿O quieres que yo lo tengo que buscar por aquí? Déjame ver. Sí, mire, yo acá igual encontré algo bien, pero si quieres, dale tú nomás, dale tú. Sí, ahí tú va. Sí. Ahí tú va. Esto está súper interesante, ¿verdad? Te voy a decir por qué. No, esto está por YouTube. No, déjame, voy por Google. Esto está muy interesante, Pablo. Te voy a decir por qué. Porque esto no es que lo dicen, pues los videntes se basan en la información que nos dan a través de este gran evento, ¿no? Del que se viene. Claro, es que también tiene que ver algo astronómico, Edita. Mira, aquí encontré algo que dice, bueno, se espera una supuesta invasión o visita de ovnis extraterrestres, por supuesto, según Gary Parker. Este hombre que en el 2016 cuenta que tuvo una revelación sobre una visita alienígena para este año 2022, tras realizar el mismo una investigación, concluyó que será el día 26 de julio 2022, ya cuando los alienígenas que crearon a los humanos regresarán a la Tierra y aterrizarán. Y esto es lo que se está compartiendo en redes sociales, aterrizarán, perdón, en Jerusalén, en el monte del templo, sin saber la intención o el motivo. Entonces, claro, algunos hablan de una invasión de seres negativos, positivos, y eso es lo que estamos analizando. Muy interesante, Pablo, ese punto. Mira, dice que en el 2018, el responsable del CETI, Bill Diamond, dijo que la idea que los extraterrestres llegarán a la Tierra con la intención de destruirnos es absurda. Dice, es absurda. Ahora dice, para unos puede ser una gran llegada de seres extraterrestres y para otros es una profecía fallida. El propio Diamond indicaba que una civilización capaz de viajar por el espacio tendría otras preocupaciones antes que llegar a este planeta. El famoso físico teórico, bueno, Mikyukaku. Ah, sí, 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 sí. Que todo dependía de la civilización que llegara y de lo avanzado que estuvieran. Bueno, eso es lógico, ¿verdad? El 26 de julio es lo que se ha denominado, denominado como la gran llegada. Gray Parker, dice el profeta, de esta gran llegada es Gary Parker, que en el mes de julio dijo que en 2022 llegarían ellos una invasión revelada en la que implicó imágenes de la NASA y que se le ordenó revisar. Bueno, recuerda que hace poquito la NASA hubo una imagen que del famoso telescopio, ¿cómo se llama? Ah, mira, hice un video de esto. Sí, sí, sí. Me fue el nombre, que por primera vez se retrató una galaxia a 13,800 millones de antigüedad. Imagínate, tiene esa estrella. Dice, comenzó a estudiar imágenes de la gran pirámide y contempló signos y partes en hebreo que solo ha visto él. Tradujo la frase descubierta que decía, los registros fueron dejados por el creador de todas las cosas. La gente debería esperar la gran llegada. Pensando que había un mensaje oculto, consultó a expertos que no se han dicho quiénes son y él declaraban ellos que era el 26 del séptimo mes del año 2022. Él dice que comenzó a tener visiones y empezó a usar emisoras de radio por Estados Unidos para hacer una advertencia a la humanidad. Y decía esto, un ejército de millones provenientes del este llegará a Jerusalén. Ahí serán confrontados por una especie extraterrestre que aparecerá sobre los cielos, librando una batalla como nunca antes se había visto. Los ojos de los guerreros estallarán y los huesos se convertirán en polvo de cal. Mira, yo pienso que para analizar todo esto es bueno apoyarnos de los textos antiguos, de los libros antiguos. Y los textos antiguos bien dicen que, por ejemplo en la Biblia, que la supuesta llegada de ese, yo digo supuesto Dios, porque para mí Dios no es un ser físico. Ya, pero ese es otro tema. La cosa que dice que nadie sabe el día ni la hora. Ya, va a llegar como ladrón en la noche. O sea, no quiere decir que va a llegar en la noche, pero nadie puede saber en qué momento va a llegar, si es que fuera así. Ahora, si fuera una invasión, según mi parecer tampoco cuadra, porque si hablamos de invasión, ya hace mucho tiempo comenzó la invasión, desde otros planos. Si no, no existiría toda esta maldad que hay en este mundo, en esta humanidad. Seríamos seres ya más evolucionados. Definitivamente, es así como tú dices, yo lo pienso igual. Él dice que estas imágenes son las pirámides de Egipto y son mensajes en hebreo, que son las imágenes de las que él está hablando. Y dice que como los alienígenas, de alguna manera se ha compartido que fueron los creadores de estas pirámides en Egipto, por eso está esta especulación. Bueno, pasando... Mira, perdona, mira, me acuerdo de lo siguiente. Bueno, todos escuchamos hablar de los hombres de negro. Todos hemos visto videos incluso de seres o de maquinaria que no son humanas, que cuando ingresa, por ejemplo, un meteorito, lo desvían. O cuando ingresan luces extrañas, también las devuelven. O sea, está claro que hay algo o hay seres que están, entre comillas, protegiéndonos de otros seres. Pero no intervienen al punto de arreglarnos todo el tema a nosotros. Yo creo que ahí la intención es que nosotros, como humanos, como conciencia que somos, ya en este cuerpo físico, nosotros arreglemos el tema desde adentro. Total, pero no al punto de que va a venir otra raza a invadirnos físicamente con rayos láser, con destruir edificios y todo. No, no, no. Eso es fantasía, no. Es verdad, es la falsa invasión. Y es cierto, estamos aquí. Ya esto está aquí. O sea, no es que va a venir nadie. Ya están aquí entre nosotros. Están aquí y hablan conmigo. Sí, y están haciendo ya su trabajo desde adentro. Tú lo has dicho desde adentro. Ahora, sí hay mucha especulación acerca de la famosa nave Jerusalén, que supuestamente es donde dice que vendrá Jesucristo. Pero ¿para qué vendría otra vez? Para que lo crucificáramos. Esa de nuevo. O sea, se dice hasta en la Biblia, ¿no? Pero es que mira, es que mira, todos esperan, bueno, no todos, no todos esperan la venida de Jesús. Pero no nos olvidemos que si entramos en la historia, hubieron más salvadores y todos los salvadores prometieron que algún día volverían. Entonces, ¿qué te dice con eso? O sea, ahí hay algo, no sé, hay muchas copias entre una y otra continente ya de salvadores. Puede ser que todos esos salvadores, obviamente, yo creo que existieron, sí, es verdad. Pero aquí vinieron a salvarnos de qué? ¿De algo físico? De una, no, no, yo creo que nos vinieron a salvar de algo espiritual, de liberarnos como conciencia que somos. Exacto. Yo creo que por ahí va el tema. Pero no es que vaya a volver Jesucristo físicamente ahí. No, es que no se ha ido. Sí sé que algún día estos seres que viven entre nosotros y seres que viven en otras tierras o otras galaxias van a aparecer acá y van a interactuar físicamente con nosotros. Eso sí puede pasar. No lo veo como algo fantasioso. Pero yo creo que nadie lo puede saber. Nadie, nadie, ni la fecha ni la hora. Yo también no pienso que va a suceder nada, tristemente. No creo, pienso que el mensaje está bien, pero no en la manera como lo han... Pienso que la fecha no es correcta. Como tú mismo has dicho, no hay una fecha. No hay una fecha. A mí no me dieron ninguna fecha de la gran llegada. No me dijeron. Pero mi amigo me dijo, o sea, son ellos, ¿no? Es esta raza la que está aquí. Entonces yo me pongo a pensar mucho acerca de esto. En realidad, ellos no van a hacer esto de esa manera. Imagínate el shock tan fuerte que causaría. Imagínate la gente que se infarta. O sea, si ellos vienen en forma masiva, pues van a causar un trauma en muchas personas. Se van a asustar, van a correr. Como en las películas de Hollywood. Ya ves cómo se hace, como si fueran... Sí, mira. Perdona que te interrumpa, Edith, pero me acordé... A ver si tú te acuerdas también. Porque los dos tenemos más o menos la misma edad. 24 años, ¿no es cierto? Sí, yo no lo acuerdo. Oye, me acordé de... Bueno, en los años 80. Se hizo una película o serie, creo. Y fue como una prueba, como un experimento en que se dijo que se estaba produciendo una invasión extraterrestre. Y se transmitió por la radio. Si ustedes lo buscan por internet van a encontrar... No recuerdo el nombre de esta serie, de esta película. Pero se transmitió como que fuera en vivo. O sea, los medios de comunicación estaban jugando con ese papel. Mucha gente se asustó en los campos. Estaban con armas. Todos estaban ahí pendientes que llegan los extraterrestres. Y se formó un pánico colectivo. Qué tremendo, Pablo. Sí, eso pasó a la historia. No se burlan de nosotros. Para ellos es un show. Para ellos es un show. Se divierten, se divierten. Bueno, que también... Más que diversión, también... Si hablamos de la elite, tienen sus planes, sus objetivos. Y de ahí ya uno puede pensar en el proyecto Blue Bean. Que para la gente que no lo sabe, el proyecto Blue Bean es una supuesta invasión extraterrestre. Una falsa invasión extraterrestre. Claro, con toda la tecnología que ahora se maneja. Pero muy fácil poder hacer eso. Mira, Pablo. Si tú me permites, en este video, en tu canal, yo puedo pegar ahí en la descripción dos videos que yo hice de la falsa invasión extraterrestre. Hace ya tiempo de esto. Que en realidad no va a suceder. No va a suceder. Ellos no son invasivos. Estos seres de las estrellas más evolucionados que nosotros, por supuesto que bajan aquí, nos observan, nos escuchan, nos monitorean. Y van y vienen porque ellos pertenecen a su propio planeta también. Vienen desde otras dimensiones más evolucionadas. Entonces, también ellos se enferman cuando cruzan esos portales y se acercan aquí a la radiación. Nuestra temperatura no se adaptan fácilmente. No es tan fácil como decir, ay, yo contacto todos los días. No es cierto. Porque estos seres no pueden estar aquí con nosotros, ¿no? Ellos tienen que usar a veces otro ser para que nivelen y equilibren la energía entre nosotros y ellos. Y no tiene que ver con que los grises y que son los que secuestran. No, estoy hablando de que ellos tienen que bajar hasta donde estamos nosotros. O sea, de alguna forma su energía se tiene que adaptar para poder hablar con nosotros. Si nosotros no equilibramos nuestra energía, es difícil que contacten. No, no, no pueden. Y les digo algo, les digo algo. Me encanta hablar con Edita porque piensa tan, tan parecido a mí. Sí, exactamente. Estos seres de otros planos incluso se dice que pueden pasar acá por poco tiempo. Exacto. Porque, bueno, como vibran en otra velocidad de ansiedad, no pueden estar mucho tiempo acá. Es por eso que a veces los ovnis que vemos arriba aparecen en lapsos cortos y después desaparecen. Y se van, se van rápido. Y sí detienen misiles, sí detienen misiles, sí ayudan. Pero era como lo comentaba Colmariano. Ellos no interfieren porque interferir es como en una forma negativa. Ellos intervienen de una manera positiva porque no quieren que el planeta se destruya. Ellos no quieren que la humanidad... Lo que dijo Freiseo, los negativos interfieren y las razas positivas no lo hacen. No, no, ellos tienen una manera muy amorosa de colaborar y muy sutil, Pablo. Muy sutil. Y quieren que nosotros, como dije antes, nosotros hagamos ese trabajo desde nuestro interior. Como lo dijo el otro día el ufólogo Jaime Rodríguez. O sea, la clave está adentro de uno, ¿no es cierto? En el cambio de conciencia. Cada uno que ponga ese granito de arena, ya vamos a lograr más rápido evolucionar como especie. Dobrar esa libertad, cambiar la política, cambiar el mundo. Así va a ser. Bueno, les comento que hay una publicación aquí en el canal que vamos a comenzar una serie con nuestro querido amigo Padma. Y ahí vamos a hablar desde el principio de todo lo que es la creación, las primeras razas que llegaron. Ya cómo se creó el ser humano y, bueno, obviamente vamos a tener invitado más de alguna oportunidad a nuestra amiga Edith acá, que tiene mucho que entregar también. Gracias, Pablo. Es que muy bonito detalle de tu parte, Pablo. Muy bonito. ¿Qué te iba a decir? Sí, mira, Pablo, por eso tú sabes, a mí me gusta escribir, yo escribí esto. Este gran pensador, filósofo decía, primero pienso, luego existo. Luego yo dije, no, primero siento, luego existo. O sea, hay que sentir desde el corazón, ¿no? Hay que sentir, porque si pienso mucho la puedo arruinar, pero luego me di cuenta que no. Porque si una persona no siente bien porque ha sido abusado, ha sido golpeado o se le ha maltratado desde niño, no puede sentirse bien. Se siente triste, se siente enojado, deprimido, se siente muy mal. Entonces, ¿cómo puede existir ese ser? Entonces, pensé, primero consciente, después existo. Solamente un alma consciente va a poder comprender el gran salto que va a dar la humanidad cuando comprendamos que esto no se trata de ti ni del otro, sino de todos, Pablo, de todos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Una invasión extraterrestre no la va a existir. Eso es Hollywood. Eso es Hollywood. Que hacen este tipo de películas donde vienen los aliens y uff, es un desastre que se hace, ¿no? No es cierto. Eso no es así. Eso no va a suceder. Es como el que, es que Hollywood tiene que hacer esto para vender, ¿no? Estas películas es comercial todo. Ellos cambian el contexto. Lo que hicieron con Travis Walton, cambiaron su película. No es así. Por eso él siempre ha querido hacer un remake, o sea, una nueva película. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que las verdaderas versiones, la verdadera historia de personas realmente contactadas con seres, van quedando en el silencio. Sí, o en los libros. Lamentablemente esos libros van quedando atrás. Sí, ese hombre maravilloso que tú entrevistas, Pablo, Jesús. Ah, Jesús Joffre, sí. Mi contacto Joffre. Mi contacto con Charim. Qué bonita es este. Un ser de quinta dimensión. Un ser benévolo, o sea, un ser bueno, o sea, un ser de una energía muy limpia al que contacta con él. Y así es como nos ha pasado a otros, ¿me entiendes? Entonces. Claro. Acá en Chile, Claudio Pastén también lo tenemos pendiente y Edita. No, sí, total. O sea, aquí hay algo siempre que es como que la humanidad no podemos estar en paz. Tenemos que estar en guerra para pareciera que nos aburriéramos, ¿no? Y tenemos, si no hay guerra, la inventamos. El chiste es no aburrirnos, ¿me entiendes? O sea, tristemente mucho de esto, la humanidad, el resto del planeta, no es solamente aquellos que se benefician de la guerra, ¿no? Tú sabes todo ese rollo, ya lo sabemos por todas partes, con la mamentola, todo esto. Ya sabemos lo que pasa. Y crear ese caos, ¿no? Y esa necesidad y ese, como vienen colapsos muy terribles, pues provocan esto para tener justificaciones. Pero, ¿qué pasa con la mayoría de la población también? O sea, es que nos alineamos esa conciencia, Pablo. De alguna manera, también colaboramos para que las cosas se vayan por el lado negativo y no en positivo. Porque pareciera que no tenemos un, no podemos estar en paz. Pareciera que no podemos, sería muy aburrido. O sea, tú sabes, desde las parejas, Pablo, lo voy a decir de una forma más aterrizada, humanamente hablando. No, lo vemos en nosotras las mujeres. Yo tengo muchas amigas y la mayoría de las mujeres con las que yo platico no les gustan los hombres buenos. O sea, les gustan los que son machos. Sí, así los que te hacen sufrir y te están arrastrando. O sea, ¿qué es eso, Pablo? Igual yo pienso ustedes, las mujeres, ¿por qué los hombres prefieren al, voy a decir una palabra, no sé si la pueda decir. Hay un libro hasta de eso, a las caos, a las malas. Entonces, ¿te das cuenta cómo tenemos ese lado, el ser humano? Yo prefiero a las mujeres buenas, de todas maneras. Pero si te das cuenta, es tristemente, al hombre como que le gusta el sufrimiento. De alguna manera se aferra al sufrir. Es desgastante. Yo entiendo y comprendo que en este mundo en que vivimos, la invasión ya ha comenzado en el sentido de lo que decía antes, de esa manipulación que hay de entidades que nos atacan desde otra dimensión. Muy bien lo decía Freiseo que, por ejemplo, esto es como una batería. O sea, cada ser humano que entrega emociones negativas es como una energía, una batería que son para esta entidad. Entonces, mientras más juntan, más tienen. Ese es uno de los temas de la religión igual. Pero, en fin, lo que yo pienso sí es que uno como persona, como ser humano, tiene que ponerse de su parte también. O sea, no dejarse influenciar por este lado negativo. O sea, mira, yo creo que todos en nuestra vida cometimos errores. Y uno tiene que tener la capacidad de evolucionar individualmente. Yo, por ejemplo, si alguna vez fui malo, no sé, no me considero malo, pero hice cosas malas a lo mejor o cosas que no eran vistas como correctas. Yo no soy el mismo o uno no sigue. Igual uno va cambiando, evolucionando. Eso es lo que uno debe llegar a hacer. Sí. Es cierto, Pablo. Ese es un trabajo interno muy fuerte, una introspección honesta con nosotros mismos. Y eso es lo más difícil. Eso es lo que a mí me gusta mucho decir esto. De verdad que es un acto de mucho valor y de mucha honestidad cuestionarnos a nosotros mismos. Pero es un acto noble y de amor contestarnos con la verdad, Pablo. Exacto. Mira, ¿te acuerdas de este centurión que nombra en la Biblia? Que al final se convirtió cuando vio a Jesús. Se convirtió y cambió toda su visión. O sea, él cambió su conciencia. Y nos siguió matando a, bueno, en ese tiempo a los judíos, por supuesto. O sea, yo creo que, claro, como digo, el cambio está dentro de uno. Uno tiene que lograr ese despertar. Y es tan hermoso porque él nos dio la posibilidad de escucharle y de verle, de escucharle, de aprender de sus parábolas y su sabiduría. Pero de verle también que él siempre estaba haciendo el bien. Siempre. Un hombre tan humilde y no por nada por esos 20 siglos todavía sigue prevaleciendo su historia. Y a mí me gusta decir, él no se ha ido. Él vive dentro de cada uno de nosotros. Un Cristo, un Cristo que no es reconocido en el espíritu está muerto. Pero un Cristo que es reconocido en el espíritu está vivo. Entonces, lo único que está sucediendo es que la humanidad, la mayoría, está saliendo del letargo, de ese sueño profundo y se está reconociendo a sí mismo como un Cristo vivo. De esa gran, gran parte de esa gran conciencia crística. Eso es todo, Pablo. Pero de que va a haber una invasión masiva, como te decía, Travis, ¿cuánto me lo dijo? Me lo confirma. Es cierto, no va a existir una invasión. No esperemos ver naves por todos los cielos atacando a los humanos. No, nosotros no necesitamos otro ser que venga y te ataque. Porque el peor enemigo del ser humano es otro ser humano. Así de simple. Es lo que lleva adentro. Es lo que hay dentro. Estas razas evolucionadas no son invasoras. No van a venir a hacer este tipo de desastres. Si ellos quisieran, de verdad, ya hubieran desde cuándo descartado al planeta. Pero no. No, no, de una manera muy sutil, muy bonita. Mira, para terminar, Edith, me acuerdo de alguna. Una de las palabras de Gwen Dyer, que lo nombro siempre, yo Gwen Dyer. Él decía, por ejemplo, si tú tomas una naranja y la exprimes, ¿qué sale de esa naranja? Algo obvio, jugo de naranja. ¿Ya? Porque la esencia es la naranja mismo. Entonces, ¿por qué el ser humano? ¿Qué somos nosotros, ser humanos? ¿Somos seres espirituales? Yo creo que el ser humano no es un ser negativo, no es un ser malvado. Pero se ha evolucionado erróneamente. Ya sea que haya sido manipulado, ellos han tomado sus decisiones, no sé. Entonces, depende de cada uno, si te exprimen, ¿qué sale dentro de ti? O sea, eso es lo que hay que tratar de que aflore en uno. Ese es el despertar. Hermoso, ese ejemplo, qué bonito, Pablo. Así es, así es. Bueno, quería Edith, esto fue un video muy cortito. Sí. Uy, pasaba rápido la hora, 34 minutos, ¿ves? Sí, rápido. Pero estuvimos como una hora tratando de hacer el envío, no pudimos. Ya lo vamos a lograr y lo vamos a avisar mejor con tiempo. Claro, claro que sí. Sí, para que la gente pueda interactuar con nosotros igual y preguntar y hacer algo más de casa. Ok, quería Edith, un abrazo muy grande. No sé si quieres decir lo último. Ahí a la gente que nos están viendo, los de tu canal. Nada más que, tristemente, pues siempre se pasan fechas y fechas, ¿no? Que ahora sí va a ser. Es lo que sucedió con el 22, el 12 de diciembre o era 22 de diciembre. Y luego acomodan las teorías, ¿no? Que era un gran cambio, el gran salto cuántico y todo. Está bien, siempre ha habido maravillosos profetas. Del año 2000. Exacto, y han dicho de verdad, ha sido verdad. Porque por eso a veces te dan premoniciones, te entregan información. Pero a mí en lo personal, cuando me hablan de la llegada, nunca me dieron una fecha. En lo absoluto, no me dieron ninguna fecha. Entonces, bueno, en fin, yo pienso que para mí, te voy a decir, Pablo, el verdadero, para concretar con esto, el verdadero significado de lo que es la llegada, en lo personal. La llegada del extraterrestre que vive dentro de ti. De tu ADN, que no es de una sola raza, sino de todas las razas. Porque el ADN tiene muchas razas en su... Sí, exacto. Ya hablaremos de eso, sí. Claro, entonces, este... Incluso, incluso ADN reptil. Total, y ya ves que hablamos de eso, pero si gusta, dejamos ese tema para después. Que mi preciosa Becky y yo teníamos una plática muy interesante hace como un año. De hecho, le voy a invitar al canal para que platiquemos de eso. Y está importante eso, Pablo. O sea, hasta los seres más evolucionados, los grandes maestros, tenían ese ADN. O sea, no hay nada malo. O sea, así como en otras razas, y como en esta raza existe la escuridad de la luz, pues es igual en otras razas. Es muy tonto pensar. Y mira lo que me acordé, referente a lo que estábamos hablando. Tiempo atrás, vi en un programa científico, en televisión, de la naturaleza del ser humano, la parte agresiva del ser humano. El nivel de violencia. Incluso de psicopatía. Pero estamos hablando más de violencia, está enfocado esto. Y, o sea, increíblemente, coincidió en que en la mayoría de los casos, en muchos casos, las personas más violentas de adentro eran monjes tibetanos. ¿Te fijas? Ay, ¿cómo? Pero ellos acaso, pero esos acaso eran violentos, ¿no? O sea, ellos podían controlar su espíritu, su conciencia, vivían en paz y en armonía. Y eran los seres más nobles y más pacíficos de la Tierra, diría yo. Por eso estos seres me dijeron. Depende de cada uno, ¿te fijas? Es aquí donde está el control. La mente. Y la conciencia, Dipi, y la conciencia, claro. Claro. Es que pensemos que el ser humano está hecho principalmente de mente. Eso es lo que más ocupa en este mundo material es la mente y el cuerpo. El cuerpo físico igual sirve. Y un 7% prácticamente es la conciencia. Y eso es lo que hay que despertar más. Sí. Eso es el mentalismo, ¿verdad? Y ahí es donde hay que tener... Una persona enojada puede matar a otra. Claro. Entonces hay que controlar las emociones porque una persona que tiene, por ejemplo, diabetes, si alguien llega con un susto o le hace enojar, le puede dar un infarto. Se le da un coma diabético. Pero si una persona llega con esa misma persona enferma con diabetes y le da una buena noticia, también puede tener un infarto. Entonces todas las emociones negativas y positivas deben de estar en un balance equilibrado. Ese es el trabajo que cada uno tenemos que hacer, Pablo. Así es. Así es. Y bueno, quizás la palabra más poderosa y que nunca va a tener algo negativo y siempre va a ser positivo va a ser el amor. ¿Ya? El amor. Nunca dejemos de sentir eso. Y no me refiero al amor de pareja, el amor... No, el amor en general. Universal. Universal. Que cuando todo quepa en tu corazón, Pablo... Tú vas a la naturaleza, vas a la montaña, vas a los árboles, sientes amor. Tomas a un perrito, sientes amor. ¿Dónde está el mío? Ah, se fue a costa ya. ¿Me entiendes? No todo es así. Bueno, Edith... Sí. Solo terminando esto que me gusta mucho. Cuando todo quepa en nuestro corazón, Pablo, es que habremos entendido. Así de simple. Bonitas palabras para... Gracias por invitarme a tu casa. Gracias por venir. Gracias. Nos faltó el café, pero ya será en otra oportunidad. Vamos el cafecito, así que... Edith, un abrazo muy grande y nos vemos pronto. A ver si... Bueno, ya estaremos con Paz. Más pronto ahí nos vamos a comunicar. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bye bye. Chao, chao.